El Evangelio de Jesucristo Encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo movió a curar a un enfermo. En eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico. Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío. Entonces subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron con camilla y todo y lo colocaron en el centro delante de Jesús. Al ver la fe que tenían, dijo, ¡Hombre, tus pecados quedan perdonados! Los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados o decir, ¡Levántate y camina! Pues ahora verán cómo tiene poder el Hijo del Hombre para perdonar pecados en la tierra. Y le dijo al paralítico, ¡Yo te lo ordeno! ¡Levántate, échate al hombro la camilla y vete a tu casa! Él se levantó enseguida a la vista de ellos, se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían lleno de temor, ¡Hoy hemos visto algo increíble! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejaron al amigo a los pies de Jesús y Jesús hizo el resto. Es maravilloso. Este hombre era paralítico, no podía venir Él, pero lo trajeron otros, sus amigos. ¿Y qué hicieron? Solo se limitaron a ponerlo a los pies de Jesús y Jesús hace el resto maravilloso. En primer lugar, Jesús hace el gesto máximo del perdón de los pecados y luego ese milagro de levantarlo, de erguirlo, para que pudiera seguir adelante. ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Pues que realmente no hay Navidad si no estamos perdonados del pecado. No hay Navidad si no estamos en paz con el Señor. Y en segundo lugar, no hay Navidad si no tenemos la fortaleza venida de Dios de levantarnos de nuestras postraciones, deficiencias, aburrimientos, pereza, tristeza, pecado. Por eso entonces, el Señor hoy te dice a ti. Lo más importante no es que estés bien de salud. Lo más importante no es que no te vaya a dar el coronavirus. Lo más importante no es que puedas prepararlo todo en Navidad. Lo más importante no es que venga tu hijo o tu hija de lejos. Eso es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú te levantes de tu camilla donde tal vez llevas mucho postrado y sobre todo recibas el perdón del pecado. Adviento es tiempo precisamente para la confesión de nuestros pecados, para dejar que Jesús nos diga yo te absuelvo. Por eso, este es un momento para agradecer al Señor por este maravilloso sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación. Señor, que yo entonces sepa buscar tu perdón. Gracias por aquellos que me ponen a tus pies, que me traen ante ti. Gracias por papá y mamá que desde pequeño me enseñaron a estar a tus pies. Gracias a ello, tú siempre has venido curando, sanando y perdonando. que hoy encontremos a muchos que nos pongas Jesús a tus pies. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!